El recuerdo Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Y quiero igual su corazón aprisionado Risas y llantas de mi pasado y esta canción de enamorado Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Y quiero igual su corazón aprisionado Risas y llantas de mi pasado y esta canción de enamorado Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Y quiero igual su corazón aprisionado Risas y llantas de mi pasado y esta canción de enamorado Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Tiempo feliz de mi niñez que nunca olvido Recuerdos que en mi existir están grabados Con la esperanza de una sonrisa y una caricia de fresca brisa Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Yo quiero un mar, un mar. Yo quiero un mar, un mar azul para Bolivia Un mar, un mar. Un mar.